El Partido Popular de Segovia ha presentado este jueves en la Junta Electoral Provincial sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado de cara a las elecciones del próximo 20 de diciembre. Los candidatos han estado acompañados por el presidente del partido, Francisco Vázquez, y por el secretario y director de campaña, Miguel Ángel de Vicente. Las candidatas al Congreso y al Senado, Beatriz Escudero y Paloma Sanz, han explicado las tres E en torno a las que gira la pre-campaña popular, estabilidad, empleo y experiencia. Hoy damos, por así decirlo, el pistoletazo de salida en esta pre-campaña en la que España se juega muchísimo, Segovia se juega muchísimo, porque estamos en un tiempo muy complicado. Lo que pretendemos es girar la pre-campaña en lo que llamamos las tres E, la E de la estabilidad, la E del empleo y la E de la experiencia. Hemos trabajado duro para que el programa de la SG20 fuera una realidad, y una realidad en el momento que ha tenido que ser, porque no ha podido ser antes. Se podía haber hecho en otras legislaturas pasadas con el gobierno socialista, que estuvieron gobernando siete años y no lo hicieron. Intentar generar algún tipo de ocultismo y de... como que ha habido algo sucio en una adjudicación cuando ha sido totalmente legal. Y decirle al señor Gordo que deje de utilizar esos medios en una campaña que todavía no ha empezado, porque lo único que es, es en descrédito de su figura personal y del propio partido al que forma parte.